Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos, cuantos están bendecidos, Aleluya, estamos contentos de poder estar en su casa, eso es gran, gran alegría, motivo de gran gozo, poder estar adorando, feliciendo el nombre de nuestro Rey, Aleluya. Quisiera invitarle a que abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, Aleluya. En el capítulo 16 y verso 18, esto es algo de lo que ya hemos estado hablando en los dos mensajes anteriores, he estado haciendo referencia a la Iglesia, a lo que significa ser Iglesia. Aleluya. Y el último mensaje que les compartí hablaba de que nosotros somos columna evaluarte de la verdad, que Iglesia no es un edificio, que es usted, que soy yo, que somos nosotros, que Él, nuestro Dios, ha prometido edificarnos en Él como piedras vivas. Como dice el libro de Pedro, ¿verdad? Que nosotros como piedras vivas somos, ¿verdad? Edificados siendo parte del edificio de Dios, Aleluya. Yo quiero que leamos el verso 18, ¿verdad? De Mateo capítulo 16, ¿lo tiene, verdad? Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Repitamos esa última parte. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor bendiga su palabra. Cierre sus ojos para que oremos. Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Le damos gloria, le damos honra, Señor, alabanza. Porque usted es digno de ser en gran manera alabado, Señor. Y en esta mañana venimos, Señor, con gozo, con alegría, hasta su casa a adorarle, a bendecirle, a reconocer, Señor, que usted ha sido bueno en gran manera, Señor. Que no merecíamos tanta bondad de su parte, pero usted nos amó con tal amor, Señor. De tal manera usted nos amó que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Y eso, Señor, es lo que nos permite hoy estar en su casa adorándole. Porque a través de la sangre del Cordero de Gloria, de su Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, nos dio libre entrada al trono de su gracia. Y por eso, Señor, podemos estar hoy día acosándonos, alegrándonos, los hermanos, Señor, en armonía, compartiendo, Señor, estos himnos espirituales, estos salvos a usted. Y ahora, Señor, también recibiendo su gloriosa y poderosa palabra. En el nombre de su Hijo Jesús, que es su palabra, Señor. Dios, no vuelva a usted, sino una vez que haya cumplido el propósito con el cual usted la ha enviado a nuestra vida. Le reprendemos toda obra de maldad, Señor, toda estrategia de las tinieblas, Señor, todo aquello que pretenda, quiera, y trate de impedir la bendición que hay en su palabra para nuestra vida en esta hora. Lo rechazamos en el nombre de Jesús, Señor, y nos declaramos abiertos, sensibles, permeables a su gloriosa ministración. En el nombre glorioso de su Hijo Jesús, le damos gracias. Reciba usted toda gloria y toda honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y Amén. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Gloria a su nombre, aleluya, aleluya. Dios me asiento, por favor. Bendito sea su nombre, aleluya. He venido compartiendo lo que dice relación con la iglesia, porque lo decía en el primer mensaje, dos mensajes atrás. Tengo la impresión de que no tenemos claridad de lo que es realmente la iglesia, o no lo hemos asumido a su plenitud, o muchas veces también sucede que creemos que de una manera equivocada la iglesia necesita ser, comilla, restaurada, renovada. No sé, un montón de conceptos que uno habitualmente escucha por muchos lugares, ¿verdad? Y entonces perdemos de vista lo que realmente es la iglesia. Y Jesús, quien nos habla aquí, cuando entra a Cesarea de Filipos, ¿verdad? Y le pregunta a sus discípulos, y todos responden una cantidad de cosas, hasta que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado, Pedro, porque eso, hijo de buena, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. ¡Aleluya! Nosotros estamos acá porque el Padre, a través de su Espíritu Santo, nos ha revelado a Jesucristo. ¿Cuánto dice el Hijo? Por eso estamos acá, no estamos acá porque esto es un club deportivo, un club de amigos de Jesús. Esto no es ni centro de madre, ni un centro social, ni un centro de ayuda comunitaria. No es nada de eso. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y estamos acá porque se nos reveló, ¿quién es Jesucristo? El mismo Dios que se hizo, semejante a nosotros, que se eludió, rompió, se deshizo, ¿cómo dice en la escritura? Se, en filipense, ¿verdad? Se despojó, esa es la palabra que se me lleva, se despojó de su condición de Dios, y se hizo semejante a nosotros. Y aún tuvo la peor de las muertes, ¿verdad? Se hizo maldito por nuestra causa, porque de acuerdo a la ley de Moisés, solo los malditos morían en la cruz, en un madero, ¿verdad? Los romanos los crucificaban, era para los peores, ¿verdad? Criminales, aquella muerte, y la ley de Moisés también decía que era aquel que moría en la cruz, era maldito. De manera tal que él se hizo maldición por nuestra causa, se despojó de su condición de Dios, se hizo semejante a nosotros los hombres, no solo eso, se hizo ciego de los hombres y tuvo la peor de la muerte. Por eso es que el Padre dice que le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que en su nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Nosotros hemos confesado que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Por eso estamos acá. No estamos por otro motivo. Pero él también, y esa es la revelación que tenemos, también le dice a Pedro, pero yo te voy a decir algo más, y completa la revelación, que es la revelación de la iglesia, que es donde yo veo que hay una falencia muy grande, a nivel de iglesia me refiero, no nosotros localmente, que también podemos tenerla, pero me refiero al nivel, ¿verdad?, como el cuerpo de Cristo, la iglesia de Jesucristo, sin rótulos, la iglesia, no entiende muy bien qué es ser iglesia. Y ya lo decía en un primer mensaje, ¿verdad?, la iglesia es aquella que él ganó por su sangre. Esto no es una creación humana, esto no es, ¿verdad?, iniciativa de algún hombre iluminado, no es que se le ocurrió a un hombre, un profeta, y dijo, a él vamos a ser, no. Fue el mismo Dios, encarnado, que dijo, yo edificaré mi iglesia. O sea, la iglesia es de Cristo. Aleluya. Porque escuchamos muchas veces y hablamos mi iglesia, claro, él tiene un sentido de pertenencia porque nos sentimos parte, ¿verdad?, de la iglesia, de una congregación, y decimos, mi iglesia, en ese sentido es correcto. Pero cuando escuchamos decir, no, es mi iglesia, y ya sacamos, ¿verdad?, el orgullo de tipo religioso, y ahí ya nos estamos equivocando porque la iglesia es de Cristo. Las ovejas son de Cristo, el Espíritu es de Cristo. Todo es del Señor. Y si usted y yo estamos acá porque Él envió su Espíritu, su Espíritu, no el Espíritu nuestro, Él envió su Espíritu para nosotros convencernos de justicia, de pecado y de justicia. Ustedes y yo estamos acá porque Él, aleluya, nos amó con amor eterno. Bendito sea su nombre. ¡Qué bueno es el Señor! Porque Él no miró su pecado, no miró mi pecado, no miró nuestra condición, sino que con ojos de amor y de misericordia. Así nos vio. Y hoy podemos estar acá y tenemos la revelación de quién es el Cristo. Pero también Jesús le dice a Pedro, y yo te voy a decir algo más, así como tú eres Petra, porque Él hace un juego de palabras, y por eso los católicos raramente, muy equivocados, dicen que Pedro en la roca donde se edifica la iglesia, el primer papa, todo eso, el Señor reprende al diablo, es mentira, eso no es así, ni histórica, ni espiritualmente. Jesús le estaba diciendo así como tú eres piedrecita, yo soy roca. Tú eres Petro y yo soy Petra. Tú eres piedrecita y yo soy roca. Porque en la Escritura tenemos llenos de pasajes donde habla que nuestro Dios es roca. ¡Bendita sea la roca de mi salvación! El Salmo 18 dice, mi castillo, mi roca. Aleluya. En muchos pasajes de la Escritura habla de nuestro Dios como la roca. Y dice el mismo Pablo en Corintios citando de que iba el pueblo de Israel cuando iba por el desierto atravesando, ¿verdad?, saliendo de Egipto para llegar a la tierra prometida. Prometida dice que en la columna, ¿verdad?, de fuego en la noche para calentarle la nube en el día para que no se achicharrara. Y dice que la roca le seguía de la cual brota agua. Y la roca, Pablo dice, y la roca es Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La roca es Cristo y dice que la roca le seguía. Así, le seguía a usted, me seguía a usted. No, no sabíamos que nos seguía. Pero un día, ¡Aleluya! Un día estábamos sedientos, estábamos como dice el Salmo 42, como el siervo que busca por las aguas, ¿verdad?, estábamos afatigados, ya no dábamos manos, teníamos aquí entre manos y la roca estaba ahí, ¡Aleluya! Y pudimos beber y pudimos saciarnos y se nos abrieron nuestros ojos y pudimos entender que había uno que sí nos amaba. Que había uno que nos amó de tal manera que envió a su hijo a morir en la cruz del Carvalho. ¡Aleluya! Cuando dicen amén. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Pero Jesús dijo, yo voy a edificar mi iglesia sobre esta roca, sobre sí mismo. Alguien se confunde. Y en otro tiempo él también estuvo confundido porque Pablo dice, yo como perito o arquitecto puse fundamento. Cuando en realidad Cristo es el fundamento. No es que Pablo puso otro. No, no, no. Ahí lo malinterpretamos porque en realidad el fundamento que él puso no es otro fundamento. Porque lo que él predicaba era a Cristo y a este crucificado. Cuando usted predica a Cristo, ¡Aleluya! Lo que está haciendo es poner el fundamento. Para que cualquiera que edifique sobre ese fundamento, ¡Aleluya! Lo haga lo posible con oro, con piedras preciosas, con plata. Para que cuando venga el fuego, como dice el mismo Corintio, ¿verdad? No se sufra pérdida. ¡Aleluya! Pero si usted toma el fundamento y edifica con madera, eno o palasca, eso el fuego lo va a consumir. No es que se va a condenar porque ya el fundamento lo tiene. Ya tiene la roca. Usted ya está en la roca y aunque quiera sin nada, por lo menos está parado en la roca. Bendito sea su nombre. Bendito Dios. Así que la roca es Cristo. Entonces Jesús le dice a Pedro, tú que eres Petra, que eres piedrecita, y yo soy roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Es decir, la roca o la iglesia está edificada en la roca que es Cristo. La iglesia es su iglesia. Y tiene poder, autoridad, porque él delegó. Cuando dice en Efesios, ¿verdad? Que él ascendió a los cielos y repartió dones a los hombres y constituyó unos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores. Dios los ministerio dice para que todos alcancemos la unidad de la fe, alcancemos la estatura de la medida de Cristo, ¿verdad? Pero los dones son de Cristo. Él los repartió. Porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Él venció la muerte. Aleluya. Y porque él, aleluya, y porque él se humilló hasta los humos, el Padre lo exaltó hasta los humos y recibió todos los dones. Y cuando Jesús iba ascendiendo a los cielos, los dones que el Padre le dio, los repartió a la iglesia. Así que esos dones que tenemos, tampoco son nuestros. También son de Él. Aleluya. Así que nadie se puede jactar ni empanecer con nada. Pablo decía, por gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Bendito sea su nombre. Pero la iglesia tiene autoridad y poder. Ya lo dije en el primer mensaje. No voy a repetir ese primer mensaje. También en el segundo hablé de que la iglesia, que somos nosotros, estamos llamados a ser columna evaluante de la verdad. Columna que afirma, ¿verdad? Es un pie derecho, no sé, le llaman así, escuchado. Estos pilares, ¿verdad? Que están sosteniendo. Eso es una columna. Evaluante, ¿verdad? Es una torrecilla, si pudiéramos decir, de vigilancia. En donde permite avizorar, mirar desde lejos. Cuando el enemigo se acerca, ¿verdad? Poder atacar, tener ofensiva. Cuando el enemigo viene, ¿verdad? Eso es evaluarte, ser columna evaluarte. Ser defensores, sostenedores, ¿de qué? Del evangelio, de la verdad. La verdad es su palabra. Santifíquenos en tu verdad. Y esa verdad que nos ha santificado es el evangelio de Jesucristo. De que de tal manera, no Dios al mundo, que envió a su hijo unigénito a morir por este mundo. Vayan y prediquen las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Aleluya. A todo el mundo, hasta lo último de la tierra. Bendito sea su nombre. Aleluya. Ser iglesia no es cualquier cosa, hermano. Yo hoy día nos encontramos tristes, lamentablemente. En escenarios que no se ven nada optimistas, nada bueno, nada bueno se ve hacia adelante. Y es común oír, escuchar o saber de charlas, conferencias, seminarios, que hablan de la restauración de la iglesia. Que hablan de la renovación de la iglesia. Que hablan de la iglesia del siglo XXI. Como que a la iglesia hay que adaptarla. Que hay que ponerla a tono con el mundo. No, si la iglesia nunca va a tener tono con el mundo. Y nada, la iglesia no puede, ¿verdad? No se puede restaurar lo que nació perfecto. Nosotros, pero es que en la iglesia hay tantos errores. Sí, nosotros todos que conformamos la iglesia tenemos tantos errores, mucho más de lo que quisieran. Pero nunca nos olvidemos que sobre la roca que es Cristo, que es el fundamento, Él está edificando su iglesia. Y Él dice, yo edifico mi iglesia. Esto no depende de quién corre más, quién quiere más, quién viene más. Que sí, es necesario venir, es necesario tener el anhelo, es necesario encudriñar, es necesario inquirir en su presencia, pero en definitiva es gracia que desciende de lo alto. Pero hoy día escuchamos tanto, de que la iglesia necesita renovarse, de que la iglesia necesita adaptarse a los nuevos tiempos, que necesita, ¿verdad?, restaurarse, que en realidad ahí hay una, es una premisa totalmente antibíblica. Lamentablemente en el día de ayer asistíamos a una conferencia ministerial, entre comillas, y eso que escuché yo ayer es exactamente lo mismo que había escuchado hace 15 o casi 20 años atrás, con el comilla apóstol Lucas Márquez. Incluso hasta los mismos chistes. En donde se veía la iglesia con criterios mercantiles, empresariales y de marketing. Hubiese sido bueno preguntar la fuente de todo eso. Yo por razones de prudencia y por respeto al pastor que me invitó, no hice comentario alguno. Pero yo estoy seguro de que eso venía de Joel Austin, de Raúl Aguila o del mismo Lucas Márquez. Porque yo eso, a nosotros nos hablaron eso, entre comillas, nos enseñaron eso hace 15, 20 años atrás. Y ya sabemos lo que Dios hizo con nosotros y como a Él, por misericordia, no porque hayamos sido mejores que otros, por misericordia nos atrajo a Jesús. Lo que era totalmente torcido, Dios comenzó en él. No que ya lo hayamos logrado, no. Pero nos comenzó a enderezar. Y eso es lo más, lo que trae mayor tristeza. Ver que ministerios que nacieron sanos, o que tenían reputación de doctrina sana, sana, o pura, o conforme a lo que era en la Escritura, hoy día estén hablando cosas semifinales. Fue penoso y triste ver varios pastores casi como asombrados de lo que oían, abriendo sus ojos y anotando cosas así como que, ¡Ah, aquí está, aquí está! Y yo decía, Señor, ¡Aleluya! En misericordia. ¡Aleluya! Y también decía, ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! Porque, ¿sabes? Fuimos acompañados de algunos hermanos, y nosotros, y Dios es testigo, y los hermanos lo saben, nosotros no le dijimos nada a ellos. Cuando salimos de aquel lugar, nos dijimos, no, hermano, no le haga caso a eso. No, no dijimos nada. Ellos solitos, ¡Gloria a Dios! Lograron discernir que lo que se oyó ahí, ¡Gracias, Señor! Parece que no estaba muy bien. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! Manapini, ¿le dijimos algo nosotros a usted? Mi hermano Juanito, ¿le dijimos algo como que, nosotros no hacemos eso? Pero damos gracia a Dios, porque eso permite ver y alegrarnos de que Dios nos ha hecho crecer. Y nos va a, afinando el discernimiento para poder reconocer lo que realmente viene de su trono, de su gracia, de lo que viene torcido. Porque en definitiva, cuando nos enfrentamos a cosas como las que ayer tuvimos, uno se pregunta, bueno, ¿quién es quien dirige la iglesia? ¿Cristo o el hombre? ¿Quién diseñó la iglesia? ¿Cristo o el hombre? Y si hay algo que restaurar, ¿quién la tiene que restaurar? ¿Cristo o el hombre? ¿El diseño perfecto? ¿Quién lo creó? ¿El hombre o Cristo? Pero cuando empezamos a poner el acento en el hombre, claramente eso se llama humanismo. Y ahí se van torciendo ministerios. Y es triste decirlo, porque vi varios pastores que puedo decir, algunos tienen lindos ministerios, su iglesia, pero los vi un poco asombrados. Espero que el Señor les dé el discernimiento correcto para que puedan desechar. Si hubo algo bueno, yo a mí me costó tratar de decir qué bueno hubo, pero si hubo algo bueno que retengan lo bueno, pero que lo malo lo desecha. Amén. Señor, nos ayude y nos siga bendiciendo, porque esto es fruto, es fruto de buscar de su gracia, de su amor y experimentar su misericordia. Así que así hoy se ve lamentablemente la iglesia enfrentada a un sinnúmero de ataques, algunos muy frontales del enemigo y otros muy solapados, muy escondidos, muy disimulados, imperceptibles para muchos. Gloria a Dios. El Señor nos da el discernimiento para andar en el centro de su amor. Aleluya. Somos columna y baluarte de la verdad. Pero de la verdad de Cristo, de su palabra. No de técnicas humanas, no de marketing, no de criterios empresariales. Si el concepto de ayer era obtener éxito, ¿qué es ser exitoso en el Evangelio? Aleluya. Si no predicar el nombre de Cristo. Aleluya. Ser exitoso en el Evangelio o conforme a la Escritura es declarar la palabra de Dios. porque si el concepto humano, natural, comercial, empresarial, literalmente pagano, claro, tiene que ver con cantidades de gente. Tiene que ver con multitudes, tiene que ver con éxito económico, finanzas, con tener un montón de cosas, ¿verdad? Oh, y él es exitoso. No, eso no tiene nada que ver con el éxito. Desde el punto de vista de Dios, no. Entonces, ¿cuál es el autista fue el más grande de los fracasados? Porque tenía unos cuantos discípulos, se alimentaba de raíces en el desierto, se vestía con pieles y los pocos discípulos que tenía cuando pasó Jesús se los llevó a él. Quedó solo. ¡Uh, qué fracaso más grande! ¿Cuál bautista habrá fracasado? Jesús dijo, no hay ni uno que se tiene el patrón mayor. Y a Juan el bautista no lo vemos hacer ningún milagro. En la escritura al menos no lo vemos, salando enfermos, haciendo descender fuego, no, no hizo nada de eso, al menos en la escritura no aparece nada de eso. Desde ese punto de vista sería un fracasado, mi pastor Manuel que algo comentaba decía, noé hubiese sido un fracasado más. Aunque su éxito o su bendición fue que toda su familia se subió al arco. ¿Verdad? Pero si lo vemos desde los puntos de vista empresariales que se nos habla de éxito, es triste hermano, pero mucho de eso ha permeado la iglesia. Porque no se sabe lo que es la iglesia. Se cree que es una asociación de personas como cualquier otra organización que se unen en pos de obtener o de tener objetivos comunes y beneficiarse con el logro de ellos. Eso es una corporación, eso es una fundación, eso es un club deportivo, un centro de madres, todo. Tienen el mismo criterio, agrupación de personas que tienen problemas comunes y que se reúnen para que en conjunto tratar de solucionar sus problemas. Las mutualidades. bueno, legalmente hoy día ya no existen las mutualidades, pero una cooperativa diríamos, que todavía existen algunas por allí, ¿verdad? Todos colaboramos, pero eso, sí, también para que la iglesia está lejos de todas esas cosas. La iglesia está muy lejos de todo eso. Y el Señor, vuelvo a decir, nos ayude a permanecer bajo su palabra y cada día nos direcciona de mejor manera y afine nuestro entendimiento al respecto. Bendito sea su nombre. Si somos columna y baluante de la verdad, no podemos en un mundo que se lo está llevando literalmente el diablo y que el Señor lo reprenda, no podemos pensar en congraciarnos con el mundo o buscar los mecanismos del mundo. Para nosotros sentirnos exitosos. Yo he constatado una y otra vez lo mismo. Que en las iglesias muchas de las que dicen ser sana doctrina, porque eso se transformó en una moda, hoy día todo es sana doctrina, sana doctrina y tú le miras y le dices, uy, Señor, de sano no tienen nada, de doctrina menos. Pero como se ha transformado en una moda mucho es sana doctrina, sí, es tan antiguo, es sana doctrina. Y uno ve que predicadores, ministros, pastores, y no digo que no sean hombres llamados por Dios, y no digo si quieren que sean hombres que Dios no use, no, pero muchos de ellos han visto el evangelio y la predicación y el pastorado y el ministerio como una vía al éxito, como una vía al enriquecimiento, como una vía a obtener lo que nunca antes habían tenido, porque muchos de ellos nunca han trabajado en su vida, tienen los pulmones intactos, nunca estudiaron nada, nunca, entonces como no tenían posibilidad, me hago predicador. Y algunos van al instituto bíblico para que los nombren pastores, como que el instituto bíblico levantara pastores. Yo sé que en algunos lo hacen eso, pero cuando leemos la escritura y si realmente somos de sana doctrina, Jesús dijo, cuando vayan no tomen nada, no lleven nada, no lleven alforja, no lleven, vivan de la gracia mía. Hoy día hay pastores que tienen verdaderos imperios económicos y no estoy hablando de los apóstatas, verdad, que enseñan la doctrina de la prosperidad o del evangelio y la vaina, y se ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy hablando de pastores que dicen que todo eso es aportacía, que estamos de acuerdo, lo es. Pero entonces tenemos un serio problema, no sabemos lo que es realmente la iglesia o peor aún, sabiendo lo que es, la estamos torciendo de adrede. Y eso significa que delante de Dios hay doble condenación. hoy día el panorama de la iglesia es terrible, hermano. Y saben, cuando vemos las iglesias más pequeñitas, así como nosotros, o incluso más pequeñitas de 15, 20 personas, cuando están siendo atacadas o azotadas por problemas de inmoralidad, por problemas de verdad económicos, por problemas de cualquier índole, siempre se dice no, si las puertas delante no van a prevalecer contra su iglesia. Y nosotros también muchas veces decimos así, no, no va a prevalecer, no va a prevalecer, y ahí ya mostramos un grave error de no entender lo que es la iglesia. Porque la realidad, si fuera eso así, efectivamente así como lo decimos, las iglesias que entran en problemas y que terminan disolviéndose, porque yo he visto muchas iglesias que han tenido que literalmente cerrar sus puertas y algunas las mantienen abiertas porque tienen el lugar nomás. ¿Verdad? Pastores que han caído en inmoralidad, han terminado su matrimonio, la esposa se fue, ¿verdad? Se quedaron solos, iglesias lindas, conocí iglesias, lindas, grandes, y hoy día tienen 40 personas. Después de tener 300, 500, grandes, iglesias, hombres que yo conocí como muy estrictos en cuanto a la doctrina, a la palabra, y todo eso, después están en una situación terrible y dirán eso, hermano, no, es que las puertas del ADE no prevalecerán contra él y ahí ya hay un problema porque doctrinalmente eso es incorrecto. Ya vamos a ir a eso, no se preocupen, ya se lo voy a explicar. Así que debemos entender que somos columnas y baluantes de la verdad, que si somos iglesia, como dije en ese primer mensaje, debía haber hecho los tres mensajes seguidos para que tengan la unidad completa, pero espero que usted no se olvide de lo que escucha, no sea oidor olvidadizo, espero que la semilla que se siembra en su corazón se guarde y fructifique, no es que lo va a entender todo el viaje porque yo tampoco lo entiendo todo, nadie lo entiende todo, el Señor por sus gracias nos va enseñando día a día, pero es necesario, hermano, que usted vaya atesorando la palabra para que vaya creciendo en fe, en la gracia de Dios y el Señor pueda también usarle para su gloria. Decíamos en el primer mensaje a este respecto en relación a la iglesia, de que la iglesia está compuesta no por cualquier persona, sino con personas con autoridad, con poder de decisión, personas que tienen la facultad de determinar, de definir cosas, personas importantes, personas relevantes, usted no se puede ver como el hermanito más, usted tiene que verse como un hombre o una mujer escogido por Dios para afectar su entorno, partiendo por su casa, siguiendo por los vecinos y más allá y Dios sabe hasta dónde le ha de usar, pero usted no es un simple termómetro que va a marcar una temperatura, usted va a ser un calefactor que usted va a cambiar la atmósfera, a eso estamos llamados, aleluya. Entonces cuando hablan de iglesia es una asamblea, de hecho la palabra iglesia significa los que salen fuera, los que están en las puertas, los que están afuera y yo lo decía en ese primer mensaje, los que están a las puertas, porque en las puertas se define el destino de lo que va a suceder dentro de la ciudad o dentro de la comunidad o dentro de tu familia o dentro de tu hogar y que resuelven, ¿verdad? Porque cuando uno lo hace en cualquier parte, los que se reunían en una iglesia, en una asamblea, si se reunían en la plaza, en el bar, no sé, en cualquier otro lugar, en una casa, no, eso no era iglesia, tenían que reunirse en las puertas o afuera. Y entonces tenemos esa facultad porque la Escritura dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, que en nuestra boca, ¿verdad? Y Jesús le dijo y yo te voy a dar las llaves del reino y todo lo que atares en esta tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en esta tierra será desatado también en los cielos. Aleluya. Tenemos una facultad de por ser parte, por ser iglesia de Jesucristo y el mensaje anterior hablaba de que somos columna y baluante de la verdad, que no podemos andar, ¿verdad? Así como cualquier cosa, no sé, yo voy a la iglesia, si yo canto, yo grito, yo santo, yo ofrendo, no somos columna, sostenemos, afirmamos y estamos mirando al enemigo para atacarlo, ¿verdad? Con la palabra de verdad que es el Evangelio de Jesucristo, la buena nueva de salvación. Y yo he querido leer esta porción y especialmente la segunda parte porque dice si las puertas del ADE no prevalecerán contra ella, las puertas del ADE no prevalecerán contra ella. Resulta que hoy día tenemos una situación que la iglesia vive en una actitud defensiva, en una actitud de no, si las puertas del ADE no van a prevalecer y el enemigo se ha levantado y se levantó el diablo y el diablo cochino y decimos un montón de cosas, ¿verdad? Y le damos más mérito al diablo que el Señor lo reprenda que el que tiene. Si el diablo es un ser que fue juzgado y condenado en la cruz del Calvario y dice Pablo en Colosense que fue despojado. O sea, se le quitó toda autoridad, todo poder, toda facultad. No tiene, a excepción que usted se lo entregue. Aleluya. No me acuerdo que qué mito es ese de Ulises cuando va en el barco, ¿verdad? Que se tiene que amarrar porque estaba la sirena y hacían un canto tan bello que seducía y lo hacía perderse. Tenía que llegar al otro lado. ¿No me acuerdo desde el Minotauro? ¿Se fue enredado con los... No, no, no es el Minotauro. ese o... Bueno, hay un mito de eso, ¿verdad? Con el tema de la sirena. Usted lo habrá visto en los dibujos animados, se ha leído mitología griega, pero era Ulises, ¿verdad? Que tenía que amarrarse al máster del árbol cuando pasaba por aquel lugar donde estaba la sirena porque hacían un canto que seducía y terminaban muriendo, ¿verdad? Y no lograban su cometido de llegar al otro día y lo vimos de vuelta. Así es. Yo diría que de alguna manera nosotros estamos de igual manera haciendo el paragón, me refiero. O sea, si nosotros no nos subimos con Cristo y decir, con Cristo estoy justamente crucificado, si no nos atamos a la cruz de Cristo, el mundo con su sirena y sus lindos cantos nos van a seducir y vamos a caer en cualquier cosa. Como la iglesia está cayendo en cualquier cosa. Necesitamos estar pegados a la cruz de Cristo para poder vencer la tentación. Para que nuestro oído se tapen ante esos lindos cantos de sirena. ¿Ustedes escuchan? No, esos son solo cantos de sirena. Es una expresión, ¿verdad? Que habla de que no, eso suena todo lindo pero no es verdad, es mentira y eso te va a resultar mal. Vas a terminar mal con eso. Entonces tenemos a la iglesia de esa manera que es triste decirlo, pero es porque no entendemos bien y cuando decimos las puertas del AD no van a prevalecer contra ella, en realidad lo que se está diciendo es que la iglesia no puede estar a la defensiva. Dígame usted, si usted sabe que va a venir el ladrón de noche, usted va a estar preparado, ¿verdad? Y usted va a tratar de evitar de que entre por cualquier medio y en su puerta va a poner tranca, va a poner no sé cuántas cosas, le va a poner candados, llaves, va a poner de todo para que no entre. Es decir, cuando se habla de puertas se habla de defensivo, no es para atacar. Cuando dice las puertas del Hades y cuando habla de Hades está haciendo referencia, ¿verdad? Que comúnmente entendemos como el infierno, son dos cosas totalmente distintas, no quiero enredarlo en esto, ¿verdad? Porque algunos creen que no, Satanás hizo infierno porque como menos que Satanás el Señor no lo representa, tiene dominio sobre el infierno, como que está él reinando ahí, no, si Satanás lo único que no quiere, ¿verdad? Lo único que quiere aplazar, sabe que va a ir a parar ahí, lo único que quiere es que no sea antes de tiempo. Cuando llegó el endemoniado delante, Jesús dice, y le dice a los demonios, ¿por qué vienes antes de tiempo? O sea, Hades o Seor o Geena que leemos en la Escritura son referencia a la muerte, son referencia a los sepulcros, lo griego decía el Hades, ¿verdad? Porque había una deidad, el Dios de los muertos que habitaba ahí en el Hades, pero habla de la muerte, no del infierno si Satanás no quiere ir al infierno, o trata de alargar lo que más pueda, así que algunos piensan de que no, Satanás en el infierno, si Satanás no quiere ir ahí, sabe que va a ir a parar ahí, pero él trata de alargarlo lo que más pueda, y cuando se vaya ahí, él no se quiere ir solo, y ese es su trabajo, pero normalmente para nosotros representa, ¿verdad? algo negativo, negativo no porque sea el infierno porque el Hades va algo distinto, negativo porque representa la muerte, y tal vez pudiésemos decir que lo único que todavía representa una un comillo una derrota es la muerte porque por el pecado del hombre entró la muerte al mundo por el pecado de Adán en Adán todos pecamos y por eso que todos morimos en Cristo somos todos justificados no quiero enredarlo yo quiero que esté atento para que usted no termine en una ensalada de cosas así que cuando habla de Hades se está refiriendo a la muerte que vuelvo a decir parecida a ser que es como el último aguicón que tenemos como humanos como seres como personas que la esconden la muerte si preguntamos a quien quiere morir yo creo que nadie dice yo quiero morir nadie quiere morir pero cuando nos vemos enfrentados a esa situación la asumimos entendiendo que es un paso para la gloria eterna pero si nos preguntasen ahora a alguno usted quiere morir no yo tampoco quiero morir Dios me permite mi vida para ver muchas más cosas más nietos y alegrarme Dios permita si no lo veo bueno la gloria del Señor pero yo no quiero entonces pareciera ser que es como el último de los aguicones ahora no nos olvidemos de que Cristo cuando murió en la cruz del calmado Él venció la muerte cuando están acá no se me pierda por favor dé atento porque no se me pierda en esto Él venció la muerte y al vencer la muerte Jesús dijo ahora yo tengo poder autoridad sobre la vida y sobre la muerte porque que sucedía antes antes el enemigo de nuestra alma el inimigo el hijo de perdición Satanás el diablo el Señor lo reprenda tenía por el temor dice en Reo 2.4 el temor el imperio de la muerte no es que Él era el dueño de la muerte no porque el poder de la vida y la muerte está solo en Dios pero Él por causa del engaño que hizo en Edén trajo la muerte al mundo era su victoria no es que Él se haya enseñoreado y dice yo domino la muerte y yo mato a quien quiero no Él no puede hacer eso pero si es el resultado de la subveniencia del hombre entonces por eso que era como una victoria suya ahora ¿qué dice Pablo en Corintios 1 Corintios 15 cuando habla de la resurrección y el otro día el pastor Manuel me parece que nos predicaba de la resurrección ¿o no? ¿quién predicó de la resurrección? el pastor Luis ah el pastor Luis fue el que predicó sobre la resurrección si el pastor Rubén Aguilar ah el pastor Rubén Aguilar bueno un siervo de vida predicaba aquí de la resurrección justamente si amén los dos predicaron si porque el pastor Luis iba a predicar lo mismo que el pastor Rubén si después nos dijo me quitó el mensaje y tuvo que predicar otra cosa bueno relacionado entonces como dice el 1 Corintios 15 cuando habla de la resurrección de los huertos dice si Cristo no resucitó nosotros somos los más grandes dignos de conmiseración porque nuestra esperanza sería vana pero Cristo venció la muerte y ahí dice versículo 54 dice se olvida él la muerte ¿sabe lo que es se olvida? claro fue chupada succionada hecha a desaparecer fue hecha fue desaparecida fue sacada de cena a la muerte dice y pregunta Pablo como en un canto de victoria ¿dónde está tu muerte ¿dónde está tu muerte tu acacor? ¿dónde oh sepulcro tu victoria? ¿dónde? aleluya porque la muerte dice Pablo entró por el pecado y el pecado es por la ley pero gracias sean dadas a Dios que él nos da la victoria aleluya gloria a su nombre 1 Corintios 15 50 y tanto estamos ahí en los versículos usted lo lee 15 ¿qué dije yo? 15 50 y tanto 1 Corintios habla de la resurrección ¿por qué digo todo esto? ¿por qué? volvemos las puertas del ande no prevalecerán contra ella el ande vuelvo a decir en la muerte es como el último aguijón pareciera ser que es como la última bandera de triunfo que tuviera el enemigo en contra nuestra pero ya lo hemos leído y Pablo con el cántico de alegría de bendición dice ¿dónde está tu muerte tu aguijón? ¿dónde? oh sepulcro no victoria sorbida en la muerte en victoria aleluya entonces cuando vemos que la iglesia que el el señor que su iglesia que el edifica día a día y que las puertas del ande no van a prevalecer ¿qué me está diciendo? que la iglesia está ahí a la defensiva escondida esperando que no lo ataque o que el ataque no le llegue no hermano por el contrario está diciendo la iglesia está a la ofensiva está al ataque va adelante y el enemigo ha cerrado su puerta esperando que las puertas de verdad no traspasen pero dice que las puertas del ande no van a prevalecer es decir vamos a atacar vamos a atacar vamos a atacar vamos a atacar y esas puertas se van a tener que abrir aleluya porque Jesús ya un día lo hizo cuando él murió la cruz del calvario descendió aleluya aleluya a los sepulcros abrió la puerta de la vez y a los que estaban encadenados no no se equivoquen no estaban en tormento los que habían creído los que por la fe habían recibido el mensaje como dice el hebreo 13 verdad que todo esto miraron desde lejos la bendición y la saludaban pero no lo recibieron porque Cristo aún no había sido glorificado pero cuando Cristo venció la muerte descendió aleluya esto parece un seminario yo quiero que usted esté atento hermano porque esto es profundo pero es importante descendió y le arrebató las llaves de la muerte a aquel que por el temor el enemigo tenía el imperio y la muerte o sea el último de los aguijones que es para nosotros la muerte fue quitado por completo y liberó a los cautivos dice y dice que muchos visitaron la santa ciudad yo no me cuesta imaginar eso porque parece como que fueran fantasmas verdad pero dice que muchos visitaron la santa ciudad y fueron vistos y ahora yo no sé estoy haciendo una elucubración pero dice que muchos visitaron la santa ciudad porque fueron liberados los cautivos y ahora si pudieron acceder a la gracia a la presencia de Dios que hasta ese momento no podían solo podían llegar al seno de Abraham vea Lucas 16 verdad el rico y Lázaro el rico fue a tormento a condenación a lo que diríamos nosotros hoy día el infierno y los otros fueron al seno de Abraham estaban tranquilos estaban en paz estaban gozándose pero no era la presencia de Dios y no podían ir ahí porque tenían que ir primero Cristo la primicia primero cada uno a su turno tenían que ir así como cada uno a su turno cuando el Señor venga es con voz de mano con trompeta de Dios con voz de arcángel nos llame y los que hayan muerto serán resucitados y nosotros los que estemos vivos seremos transformados primero Cristo las primicias los santos los que murieron luego los que murieron los que esperaron y los que estemos vivos al final seremos transformados seremos un solo pueblo aleluya amados hermanos esto nos tiene que nosotros llevar a vivir en victoria porque cuando dice que las puertas delante no van a prevalecer significa que la iglesia está en victoria y está atacando y está a la ofensiva no estamos encerrados en cuatro paredes escondidos para que el diablo no venga y las rodillas nos chocan unas con otras ay el diablo el diablo no el Señor reprenda al diablo y cuál es nuestra victoria con lo univaluarte de la verdad la predicación del evangelio cada vez que predicamos el evangelio cada vez que levantamos su nombre las tinieblas tienen que retroceder y las tinieblas se encierran y no quieren ser atacadas pero las puertas delante no van a prevalecer aleluya si usted y yo somos iglesia debemos saber que vivimos en victoria vamos a tener situaciones difíciles si nos vamos a encontrar con cosas que nunca quisiéramos si nadie dijo que esto iba a ser fácil pero en tanto usted y yo seamos iglesias de Cristo columna y baluarte de la verdad hombres y mujeres escogidos con poder de decisión facultad de resolver con poder de legado porque no es mío no es suyo es de legado de Dios a nuestra vida de cambiar la situación la atmósfera el ambiente o al menos descansar y confiando que Dios es Dios y Él sabe por qué aunque nosotros no entendamos nada y Él sabe por qué sepamos que la iglesia avanza hermano muy contrario de lo que hoy día pudiéramos decir el mundo está y la iglesia está siendo arrinconada arrinconada sí hay leyes que se hacen para arrinconar pero la iglesia jamás va a poder ser arrinconada porque las puertas delante no van a prevalecer porque la iglesia va adelante porque la iglesia continúa avanzando avanzando con la predicación de la palabra de nuestro Dios esa palabra que cambia que transforma que cambia que liberta al cautivo que sana al enfermo que liberta al endemoniado aleluya quedamos ustedes yo nosotros en otro tiempo y que por misericordia el día somos hijos de bendición aleluya cuantos dan gloria a Dios gloria a su nombre aleluya aleluya gloria a su nombre hermano no podemos vivir arratonados escondidos arrinconados tenemos que ir adelante hermano si usted y yo somos iglesia tenemos que ir adelante es el diablo y su imperio demoniaco de maldad de perversión los que tienen que temblar y cerrar las puertas para que no los ataquemos a ellos pero si nosotros seguimos predicando su palabra esas puertas no van a prevalecer aleluya Jesús ya nos dio ejemplo y es así como el Señor quiere obrar nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 2 y 3 lo que se llama el mensaje a las siete iglesias y en esos dos capítulos se nos habla de esas siete iglesias que de alguna manera representan los distintos estadios los distintos momentos de la iglesia a lo largo de la historia desde su fundación desde el Cristo en adelante y uno podríamos decir esta es la iglesia de Pérez esta es la de la Odisea esta es la de Esmirna esta es la de Filadelfia y Dios nos ayude a ser Esmirna o Filadelfia la iglesia fiel las que no niegan su palabra Dios nos ayuda en eso pero si si Cristo mismo que escribió esa carta para esas siete iglesias escribiera una carta para la iglesia de hoy ¿qué cosas cree usted que podría? ¿qué cosas cree usted que le reprocharía a la iglesia hoy día? su mundanalidad probablemente le reprocharía que buscan el éxito las riquezas reprocharía de que no tenemos un compromiso real y firme con su palabra porque aquí en nuestro país al menos todavía nadie pide nuestra sangre si nos quieren arrinconar pero todavía no se llega a lo que en otros países usted sabe como queman vivo a los cristianos los cuelgan en la plaza pública los azotan hasta morir los lapidan los queman dentro de sus templos los encierran y los encienden los queman vivo cosas terribles ¿sabe? en los tiempos apostólicos tiempos del primer siglo las primeras persecuciones los primeros cristianos que eran gente que en general no era gente muy preparada la preparación que hoy día nosotros tenemos no tenían por supuesto ni redes sociales que son más bien antisociales no había teléfono inteligente no había computador no había nada de eso no tenían el acceso a la información que usted y yo tenemos no tenían autos ni carros tampoco como la mayoría o muchos tienen no tenían casa ni las comodidades que hoy día usted o yo tenemos no tenían nada de eso y menos tenían acceso a educación a formación a aprender a leer eran muy pocos los que sabían leer eran muy pocos los que podían leer y escribir pero cuando el poder de Dios a ellos los tocaba y se convertían a Cristo ellos no no aprendían ni sabían grandes teologías ni gran doctrina sí que había hombres que sí lo hacían pero la mayoría del pueblo de la iglesia no sabía esas cosas y cuando los perseguían muchos no renegaban del nombre de Cristo preferían dar su vida a renegar de aquel que sabía que lo había salvado déjeme decirle que cuando los llevaban al circo romano para ser devorados por los leones los tigres por los osos ellos ¿saben cómo morían? con sus brazos abiertos cuando sabían que ya abrían sus brazos en señal de la victoria que Cristo tuvo en la cruz del carajo ellos tal vez no sabían absolutamente nada de lo todo lo que usted sabe o de lo que usted ha oído de lo que usted puede investigar o leer por el internet de su teléfono o donde sea pero algo sí sabían que el Padre de Dios lo había transformado y esa transformación Dios le había prometido que si morían con Él juntamente también con Él resucitarían no sabían nada más tenían la claridad de decir como lo dijo Pablo muy bien aunque ellos con su palabra probablemente no lo podrían decir ¿dónde estaba muerte tu aguijón? ¿dónde sepulcro tu victoria? sorbida es la muerte en victoria y morían con los brazos abiertos porque ellos tenían una convicción de la resurrección aleluya de la nueva vida de la esperanza que estaba en ellos no le podían dar cátedras de teología o doctrina no le podrían probablemente compartir un mensaje como muchos de nosotros hacemos pero tenían más convicción que muchos de nosotros nosotros no hemos llegado a esa persecución a persecución hasta la sangre no pareciera que aún estamos lejos de aquello pero muchos por cosas ínfimas dan media vuelta y se van por cosas insignificantes simplemente lo dejan vuelvo a mi vida antigua esto es puro problema aleluya aleluya y es porque el poder de Dios no se ha derramado en su vida porque yo tengo una convicción que cuando el poder de Dios realmente toca tu vida aunque tú no sepas ni leer cuando el poder de Dios no hay nadie que pueda caminar aunque te pongan en el paredón ahí y te vayan a fusilar aunque eso hoy día no existe aunque venga lo que venga tú no renunciarías aquel que ha experimentado ese poder esa gracia aleluya no puede no puede no puede dejar de bendecir aquel que un día lo tuvo por digno de ser llamado su hijo como cristiano hermano somos columna y evaluarte la verdad y usted debe saber que las puertas del Ares no van a prevalecer y eso no significa que nosotros nos vamos a cerrar en cuatro paredes y nos vamos a esconder para que el diablo no nos ataque no por el contrario es el que se encierra porque la iglesia tiene que seguir avanzando en movimientos sé que al mirar el mundo hoy día pareciera que no es así sé que hoy día como comentaba en un principio de escuchar mensajes o conferencias de ese tipo motivacionales del éxito de marketing empresariales parece que nada indica que la iglesia vayan pero déjeme decirle que Dios si tiene aquellos siete mil que no han doblado ante los males ni le han besado yo espero que Dios cuente conmigo y espero que usted también pueda decir señora que estoy cuente conmigo aleluya porque aunque venga la muerte donde está su historia el último de los aquejones que tal vez el enemigo exige como bandera de triunfo es un mero ilusionismo porque Cristo ya lo derrotó así que fue sorbida fue absorbida fue chupada fue tomada es a desaparecer la muerte en victoria y a través de Cristo mediante de la predicación de su palabra porque aquí no se trata de quien es el superhéroe el más valiente quien es el más capo no se trata de nada de eso se trata solamente de la predicación de esa palabra que un día cambió nuestra vida póngase de pie por favor vamos ahora aleluya bendito sea su nombre gloria a Dios las puertas del ADE no van a prevalecer y eso no significa que nosotros debemos escondernos por el contrario significa que la iglesia está a la ofensiva significa que la iglesia va adelante sigue avanzando pero no avanza obteniendo cosas teniendo adquiriendo riquezas o posesiones que podemos tener no estamos en contra de eso pero nuestro nuestro corazón y nuestra meta están muy lejos de aquellas cosas no debemos hacer riquezas en este mundo porque no va a quedar piedra sobre piedra apenas hagamos tesoros en los cielos y la puerta del ADE que se va a encerrar el enemigo por temor a su iglesia como lo ha hecho por dos mil años no van a poder resistir la iglesia va a seguir avanzando va a seguir avanzando con la predicación del evangelio aunque hoy día el panorama se ve tan negativo por el contrario tiene que ver que Dios tiene su remanente y siguen cumpliendo el llamado el llamamiento China donde son perseguidos los cristianos donde son destruidas sus iglesias con maquinaria donde ayer o antes ayer leía que unos pastores fueron enterrados vivos en la iglesia es el país donde más crece la iglesia cristiana evangélica millones se convierten día a día las puertas del ADE no van a desaparecer así como Cristo ya un día rompió sus cerrojos y penetró y le arrebató aquel que por el temor tenía el imperio de la muerte así también su iglesia va a romper con toda obra de maldad porque Cristo viene y Él viene pronto y Él viene a buscar su iglesia porque si Cristo hoy día escribiera una iglesia como el que hizo las siete iglesias probablemente muchos de los que dicen ser iglesia encontrarían demasiados reproches y no es que nosotros estemos perfectos probablemente Dios también tiene reproches contra nosotros pero que Dios nos ayude Dios nos enseñe Dios nos revele para que sigamos enderezando nuestros caminos y podamos ser levantados cuando Él ya no es Jesús alej cierren sus ojos oh gloria a su nombre gloria 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 a su nombre le damos gracias porque su misericordia es tan grande que a pesar de nuestras debilidades que a pesar de todas nuestras flaquezas aún a pesar de todas nuestras faltas Señor usted nos llama a estar en victoria que es a través de la predicación de su palabra del Evangelio la palabra sin mácula lo que es verdaderamente sana nos tiene aleluya que podamos Señor nosotros tener también el mismo sentido que hubo en usted Señor porque muchos buscan enriquecerse muchos buscan enfada muchos buscan ser exitosos que nosotros solo busquemos agradarle a usted que nunca busquemos agradar a los hombres aunque eso no significa quedarnos solos Señor porque si buscárselo agradar a los hombres no seríamos suciertos Señor en el nombre de su hijo Jesús y a través de su Espíritu Santo en esta hora oro para que nosotros como iglesia vende el Señor vamos a seguir avanzando Señor en la predicación de su palabra usted será quien añada cada día lo que antes es el salvo esa es obra suya de su Espíritu Señor nosotros somos hagaremos lo que nos corresponde hacer porque también sabemos que usted está pronto a buscar a su iglesia porque las señales de los tiempos nos dicen que usted en breve viene pero mientras no venga que seamos hallados haciendo así no escondidos no timorados sino que avanzando y predicando su gloriosa palabra siendo columna y evaluante de la verdad siendo esos hombres y mujeres que usted llamó para ser influyentes decisivos que resuelven que definen lo que ha de suceder en su entorno en sus familias en sus hogares en su trabajo en su escuela donde usted nos tiene Señor en el nombre de Jesús Padre en este día le damos alabanza que le damos gloria Señor que usted vuelva porque su misericordia es grande Señor y queremos poder andar caminar en victoria siempre cuando venga el enemigo cuando venga la prueba cuando venga la dificultad o cuando estemos en dolor o en tristeza o en enfermedad cuando estemos en aquella condición difícil que podamos recordar que podamos tener muy presente que somos la iglesia suya que usted es su iglesia que usted la edifica y que las puertas del Hades por más que se defiendan no lo van a poder evitar de ser literalmente saqueados por el poder de la iglesia y del Evangelio que podamos recobrar nuestras fuerzas cuando estemos en aflicción Señor que sepamos que usted nos ha hecho más que vencedores que aun cuando veamos de cara y de frente a la muerte podamos decir donde estaba muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria sorbida en la muerte el victorio porque la muerte entró por el pecado y el pecado por la ley pero gracias sean nada a Dios que somos a través de Jesús más que vencedores en el nombre de Jesús le damos gracias Señor por lo que usted ha operado en nosotros y por lo que seguirá haciendo día a día aquí estamos Señor cuando usted llame a los suyos cuando usted como de mando con voz de alcanje con trompeta de Dios levante su iglesia que podamos ser usted y yo cada uno de los que gritamos decir Señor llame aquí aleluya no hay no hay no hay no hay derrota para un cristiano no la hay si hay circunstancias difíciles si hay problemas si hay dificultades pero no hay derrota para un cristiano verdadero para el cielo raba shalom arriba caia aleluya oh gloria y volverá oh gloria gloria a su nombre y volverá sí Señor y volverá y volverá con justicia si soy yo sin fe gloria volverá volverá con justicia con justicia y volverá con justicia en no de majestad su iglesia se va allá la gloria si se va y volverá en no de majestad aleluya la gloria eterna la santura en su coro de gloria y volverá y volverá y volverá sea victorioso hermano sea victorioso sea victorioso sea victorioso sea victorioso si estamos en victoria es porque Él es victorioso por invitarme por invitarme una paz gloria sin señor si Señor y por gloria la gloria es que es que hemos recibido en los cielos el ascendio y volverá y volverá Cristo volverá y volverá a tu justicia reinar. Cristo volverá y volverá, tu pie razonará, en lo de la que está, su iglesia llevará. ¡Gloria! 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 ¡Glor ¡Aleluya! ¡Ven por verás! ¡Aleluya, álvaro Señor! ¡Aleluya, gloria, gloria哦! ¡Oh, alabe, alabe el que vive! ¡Alabe el que reina! ¡Exálpele! ¡Exálpele... ¡Digno, digno, digno, digno de su crema! ¡Alabanza de la gloria! ¡Oh, 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 gloria! Gracias, mi Dios, gracias, Señor. Recibo de toda alabanza, Señor. Recibo de todo honor y toda majestad. Con los siglos, los siglos, amén. ¡Amén, amén! ¡Amén! ¡Amén! ¡Cuánto da gloria en San Señor! ¡Gloria a Dios!